Sería de pruebas súper difíciles para saber si tienes déficit de atención o poca atención. Comencemos. Mira aquí. 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 Mira mi nariz aquí. Aquí. Concéntrate solo en mi nariz aquí. Mi nariz aquí. Mira solo mi nariz, mi nariz, mi nariz, mi nariz, mi nariz. No te distraigas. Mira mi nariz, mi nariz, mi nariz, mi nariz. La punta de la nariz. Mira solo la punta de mi nariz, la punta de mi nariz. Mi nariz. Aca, acá, acá. No te distraigas Muy bien Ahora, mira la luz Mira la luz Sigue la luz Aquí, no te desconcentres Sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz Sigue, mira la luz La luz Mira la luz Sigue la luz No te desconcentres Aquí, mira aquí Mira aquí, 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 aquí No te distraigas Mira aquí, aquí, aquí Sigue la luz La luz No pierdas la concentración Sigue la luz Sigue la, sí, que la, sí, que la Acá, mira la luz Ahora, aquí Mira la luz Sigue la, sí, que la Sigue la, sí, que la 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 Muy bien Lo estás haciendo Muy bien Muy bien Ahora, dime el color Pero no la palabra ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Ahora, ¿qué color es este? Muy bien Sigue diciéndome el color y no la palabra ¿Qué color es este? 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 Muy bien Ahora, una más fácil Dime, ¿qué color es este? 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 ¿Y este? ¿Y este? ¿Y qué color es este? Ahora, uno, dos, tres. ¿Cuántos evidenciadores hay acá? Muy bien. Elige uno. ¿Cuál es tu color preferido? Elígelo. Perfecto. Ahora, sigue. Sigue el evidenciador. Sigue el resaltador que has elegido. Síguelo, síguelo. Síguelo con la vista. No pierdas de vista el resaltador del color que has elegido. Muy bien. Síguelo. 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 Muy bien. Sigue siempre tu resaltador. Perfecto. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Ahora, presta atención a estos dos lapiceros. Uno es rojo. El otro es azul. Perfecto. Ahora, dime. ¿Qué lapicero está más cerca de ti? Ahora, ¿cuál está más cerca de ti? ¿Cuál lapicero está más cerca de ti? Dime cuál está más cerca. ¿Cuál? ¿Cuál está más lejos? ¿Te acerco lapicero rojo? Acerco lapicero azul. ¿Qué lapicero está más cerca de ti? ¿Cuál está más cerca de ti? Ahora, en cambio, dime ¿Cuál está más lejos? ¿Qué lapicero está más lejos? ¿Qué lapicero está más lejos de ti? ¿Cuál está más cerca? ¿Cuál está más cerca? Ahora, ¿Cuál está más lejos? ¿Cuál está más lejos? Muy bien, ahora de nuevo concentrémonos en la luz Sigue la luz y dime ¿Cuál es tu color preferido? Ah, siempre ha sido ese tu color preferido Perfecto, sigue la luz Mientras tanto piensa el nombre de una persona ¿Has pensado en la persona que te gusta? Sigue la luz, sigue la luz ¿Tienes una mascota? Si es hijo, se llama tu mascota ¿Qué tipo de animal es? Piensa en un animal ahora ¿Te gusta ese animal? Sigue la luz, sigue la luz Dime, ¿cuánto es dos más dos? Muy bien, ahora dime Siempre sigue la luz, no te distraigas Sigue la luz Dime, ¿cuánto es cuatro más cuatro? ¿Cuánto es ocho? ¿Cuánto es dieciséis más dieciséis? Sigue la luz Piensa en un vegetal ¿Por qué has pensado en una zanahoria? ¿O no has pensado en una zanahoria? Hazme saber ¿En qué vegetal has pensado? ¿De qué color es? ¿Estás seguro que no era una zanahoria anaranjada? Ahora piensa rápidamente En una herramienta En una herramienta Y un color ¿Has pensado en un martillo rojo? No ¿De qué color era tu herramienta? ¿Qué herramienta era? ¿Estamos seguros que no era un martillo? Muy bien Perfecto Muy bien Lo estás haciendo muy bien Ahora vamos a hacer un test de memoria y reconocimiento Ahora, ¿quién es este personaje? En cambio ¿Este personaje? ¿Dónde lo has visto? ¿Cómo se llama? ¿Sabes en qué película salió? ¿Sabes reconocer a este personaje? ¿Cómo se llama? ¿En qué película lo has visto? O tal vez en una serie En cambio ¿Esta niña? ¿Me sabes decir quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? En cambio ¿Ella? ¿Quién es? ¿En qué película ha salido? ¿Me sabes decir su nombre? Muy bien Ahora en cambio ¿Dónde has visto a esta criaturita? ¿En un film? ¿En una serie? ¿Me sabes decir cuál es su nombre? Perfecto En cambio ¿Quién es él? ¿Me sabes decir quién es él? ¿O quién es ella? ¿Lo reconoces? ¿Dónde ha salido? Muy bien Ahora Dime ¿Quién es ella? ¿La reconoces? ¿Ha salido en alguna película o serie? ¿Cuál es su nombre? Muy bien Ahora ¿Reconoces a este simpático león? ¿Dónde lo has visto? ¿Cuál es su nombre? Perfecto Ahora Dime ¿Quién es este personaje? ¿Lo has visto en algún lugar? ¿Sabes decirme su nombre? Muy bien ¿Me sabes decir quién es él? ¿Lo reconoces? ¿Cuál es su nombre? En cambio Es tan linda chica ¿Quién es? ¿La reconoces? ¿Tú dónde es ella? Por último ¿Me sabes decir quién es este personaje? ¿Dónde lo has visto? ¿Cuál es su nombre? Muy bien Ahora Acá tengo un lapicero Voy a pasarlo de una mano a otra Y tú Solo tienes que estar muy atento Y contar las veces que lo paso De esta mano a esta mano ¿Estás listo? Comencemos ¿Es muy bien? ¿Es muy bien? Muy bien, cuántas veces has pasado el lapicero de una mano a otra Pero sobre todo hay un pequeño detalle muy importante que ha cambiado mientras hacía este ejercicio ¿Qué ha cambiado mientras tú contabas las veces que yo cambiaba de una mano a otra? Házmelo saber en los comentarios Ahora dime cuántas veces uso la pelotita rosada en las series de triggers que estoy por usar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces la he usado? ¿Has logrado contarlas todas? Házmelo saber acabar en los comentarios y video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último, ¿Cuántas pelotitas tenía abajo? Ahora dime el número Cuenta solo los números Cuantos números hay acá Cuenta mis dedos y no te distraigas Cuenta solo mis dedos Cuenta solo mis dedos Cuantos dedos hay acá Cuenta solo mis dedos Cuantos dedos hay acá No te distraigas Cuenta cuantos dedos hay acá Cuantos dedos hay acá Solo mis dedos Cuenta solo mis dedos Cuantos dedos hay acá Cuantos dedos hay acá Cuantos dedos hay acá Cuenta solo mis dedos Cuantos dedos me das acá Acá Muy bien Acá Perfecto Acá Muy bien Acá Perfecto Ok mi corazón, esta ha sido la prueba de hoy Hazme saber si te ha gustado y sobre todo si has podido pasarlas ¿Cuánto te pondrías de 1 al 10 tu puntuaje con respeto a La atención que has puesto en este video y en esta serie de pruebas? Un beso grande Chao chao